Hoy desperté sin preguntar ¿Dónde estabas? No hay dolor más artificial que el de una batalla Siempre presente en el lugar Un camuflaje eficaz Dime una mentira Mienteme sin preguntar ¿Estoy protegido? Voy a tratar de simular Míderes de olvido Escoge algún color neutral El cual te pueda relajar Dime una mentira Espacial Una mentira espacial Dime 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 una mentira dispuesta de Dime una mentira espacial Dime una mentira espacial Y trataré de verte siempre así Siempre despegando Y no lo sé Creo enloquecer Siempre despegando Escoge algún color neutral, el cual se pueda relajar Dime una mentira Escoge algún color neutral, el cual se pueda relajar Dime una mentira Escoge algún color neutral, el cual se pueda relajar Digo nada, me metido